Mientras los gobernantes europeos escudan en sus posiciones, el Papa Francisco ha pedido poner fin a la odisea de medio centenar de inmigrantes rescatados por dos barcos que vagan por el Mediterráneo a la espera de ser aceptados por algún país. Desde hace muchos días, 49 personas rescatadas en el mar Mediterráneo están a bordo de dos naves de ONGs en busca de un puerto seguro donde desembarcar. Hago un cordial llamamiento a los líderes europeos para que demuestren solidaridad concreta hacia estas personas. Se trata del barco Sea Wars 3 que rescató a 32 inmigrantes hace 15 días. Otros 17 rescatados están a bordo de la nave Sea Eyes desde el 29 de diciembre.